Desde el año 2013 ya el Partido Popular estaba pidiendo la inmediata disolución de Funcatra por considerar que se usaba para eludir el control y la fiscalización de los gastos. Es más, también en el año 2008 el Partido Socialista denunciaba que más de 20 millones de euros de subvenciones que estaba recibiendo Funcatra no se estaban justificando. La propia Audiencia de Cuentas de Canarias señala que Funcatra tiene comprometida su viabilidad económica y a todo esto ahora se suma el informe de la Intervención General de la Comunidad Autónoma a la Fiscalía en el cual se están investigando las irregularidades detectadas por la propia Dirección General del Trabajo con respecto a la gestión del gerente en la Fundación durante el periodo 2012-2014. Y mientras tanto nosotros seguimos sin hablar de políticas reales de empleo. Ni tan siquiera en los últimos presupuestos. Se incluyen ni las líneas ni las directrices a seguir. Para comprender la situación del empleo tanto en Canarias como en el resto del Estado español debemos de partir de cuál es la significación y la especificidad del derecho al trabajo. El derecho laboral está en continuo movimiento. Y este movimiento viene predeterminado por la contradicción que supone los conceptos capital y trabajo. El derecho laboral irrumpe en esta contradicción protegiendo al trabajo e implementando una serie de derechos que alejan al trabajo de la esclavitud. El avance en derechos laborales es producto de la movilización, la concienciación, la actuación y la acción de los trabajadores y trabajadoras. Las reformas laborales emprendidas tanto por el Partido Popular como por el Partido Socialista han supuesto una merma en las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras y además han hecho que exista un retroceso en la materia laboral. Desde los años 80 hasta nuestros días los trabajadores hemos sufrido serias derrotas en el campo de las conquistas laborales. Se ha generalizado la contratación laboral fraudulenta, se despiden a trabajadores en empresas con beneficios, se amputa la negociación colectiva, se eliminan puestos de trabajo de personal laboral para que sean ocupados por falsos autónomos. El despido a partir de ya es gratuito y se puede despedir sin ningún tipo de causa y todo esto amparado bajo la ley, leyes aprobadas por el Partido Popular y por el Partido Socialista. Señora consejera, nosotros ya se lo hemos dicho en otras intervenciones, aplaudimos su afán y su esfuerzo por acabar con estas acciones fraudulentas y con la explotación laboral que hay en nuestra tierra. Pero pedimos una cosa, ¿por qué no empieza usted antes de ordenar todas las casas del barrio a ordenar la casa propia? Y en cuanto a esto le quiero hablar de los trabajadores del Instituto Tecnológico de Canarias. Gracias al esfuerzo y a la solidaridad de los trabajadores del Instituto Tecnológico de Canarias, hace unos años se logró evitar un ERE, pero este ERE fue a costa de recortar derechos laborales de los trabajadores. Perdieron un 14% de su salario, que sumado al 5% del resto de trabajadores públicos, supone una pérdida del 20% de su capacidad adquisitiva. La plantilla del ITC ha pasado del año 2014 de 250 empleados a 150 en este año. Y no por vestido, sino muchos de ellos han sido porque han sufrido un éxodo a otras empresas que les ofrecen mejores condiciones laborales. Señora consejera, yo solo le digo, no solo apostemos por ese derecho laboral a golpe de titulares, demuestre usted que también lo hace con sus acciones y actos. Y por eso le pido que apueste por los trabajadores del Instituto Tecnológico de Canarias y que apueste por el futuro de Canarias. Muchas gracias. Muchas gracias.